Hola, ¿qué tal a todos amigos de CineLatino? Hola. Estoy súper contenta porque esta vez les tengo otra tarea. Este 4 de julio tenemos unos tremendos peligulones. Spy Kids, Everybody Loves Somebody, No se aceptan devoluciones. Por supuesto, No Manches Frida, y cerramos con El Infierno. Aquí, en CineLatino. CineLatino.